¡Cazurrines! Al cine con Crepúsculo Amanecer Parte 2, En la mente del asesino y Holly Motors. Jugaremos con Fall Blocks, All Stars Racing Transformate y Devil May Cry. Y hemos doblado una divertida secuencia de los diarios del ron a la leonesa. Comenzamos media hora de información, humor y entretenimiento leones.